¿Saben qué? Quiero cuando muera, escuchen ustedes Este es mi gusto y mi modo Mi caja latina, yo bien vestido Y con mis alajas de oro Mi mano derecha, cuerno de chivo Y en la otra un kilo de polvo Mi buena tejana, botas de avestruz Y mi cinturón piteado Un buen alipus y chaleco de venado Para que San Pedro le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren con mi último contrabando Si Dios no me acepta así, pues a ver si me acepta el diablo Quiero en mi velorio nomás mis amigos Los que anden en este rollo Llevando platillos y a todos le ofrezcan polvo Que jueguen barajas, también gallotinos Como hacen los menos toros Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Es más que toque una banda Y un buen conjunto cuando ya me esté pelando Que se oiga muy fuerte el corrido De mi último contrabando Adornen mi tumba entera Con goma y ramas de mota Y quiero, si se pudiera Entiérrenme con mi troca Nomás pa' que vean que la tierra No se tragó cualquier cosa ¡Obvio, si se pudo, 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 si se pudo se pudo, si 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 se pudo